hola que tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos con el convoy de la empresa tft estamos con todos los amigos aquí están los usuarios y ya vamos a comenzar lo que sería el convoy tenemos a voz de argentina a carlos enrique de mexico estamos viendo aquí angelito no sé de qué país será tenemos alpines luna aquí a camilo elonza a Gerber de mexico también nos acompañan usuarios de colombia tenemos a sergio marcos ese no sé de dónde viene es un ir colombiano también angri de chile tocolero loco un amigo del grupo lo quiero todo loco perdón tenemos más adelante la pino mx estos serían todos los participantes que tendremos ahorita en el convoy nos vamos hacia adelante vamos a ver si me dejan ingresar aquí jefferson irá delante de nosotros nos irá dirigiendo lo que es la ruta recuerden manejar algo separado para que no vayan a pegar en algún lado bueno la ruta tal vez a la se las logro enseñar un poquito más adelante la ruta que llevamos entonces quien va a llevar el convoy pues va a llevar adelante uno va a llevar adelante uno es que yo llego un poquito detrás es que yo llego un poquito detrás como que yo quise yo tengo como cerca de las 1500 horas de juego no creo que son de balde no quise no se habían quedado los amigos un momento eeeh 351 para todos bueno como les estaba comentando la ruta que llevamos es desde acá desde Jackscombs hasta Santa Cruz vamos a ver estos caminos movimientos retirados por si se estrenan si ya está vamos o sea,n arrastramos a.... llaman si la radio me estaba como que La radio me está como que aquí voy detrás de ustedes y vienen los amigos también nos vienen acompañando vamos a ver qué tal tal vez no tenemos muchos accidentes si mantengan la distancia por los lados que pegan para que alcancen a frenar por si las dudas en algo allí se nos han quedado un poco atrás lo que son los amigos aquí ya vemos a jeffert que lleva lo que es una carga de yo no les entiendo absolutamente nada esto se ahorita aquí en el radio con cuidado que aquí nos vamos a meter al lado derecho qué pasó aquí aquí vamos a agarrar ya lo que sería la autopista y aquí qué me pasó a mí se me pegó un poquito el camión allí no me fijé bastante no tengo gasolina no tengo gasolina no tengo gasolina la situación ayer no me Curtis no me estoy diciendo el cuerpo no le entiende nada sí no tengo gasolina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy lleno y lo rechazan. Tengo gasolina. Voy lleno y lo rechazan. Más adelante quizá voy a desactivar lo que es el radio porque no les entiendo absolutamente nada de lo que van hablando. ¿Qué esperamos o qué? ¡Juan! ¡Que avancen! ¡Que avancen! Aiala, 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 La Biblia el servidor estaba quizás no estaba tan lleno estaba algo vacío aquí vamos a una parte de autopista más adelante agarraremos lo que sería calle de doble sentido vamos a ver qué tal para arriba ojalá no hayan muchos accidentes los compañeros que vienen ahí atrás quería venir en la parte trasera para poderlos tomar a todos pero acá me tocó venirme adelante hasta ahorita creo que no han habido accidentes estos son los que venimos en el convoy estamos en el CERVE del EVVU2 detrás de mí viene Gambito MX es un convoy bastante pequeño no es que esté bastante grande venimos pocos usuarios 20 personas creo aproximadamente y ahí vamos algo como que lentos no vamos tan rápido a velocidad moderada eso también ayuda para que no tengamos muchos accidentes que bueno pues ahí te mandan para el taller de hoy ahí vienen los amigos siguiéndome atrás mío que llevo lo que es la ruta acá si se escucha medio raro no les entiendo absolutamente nada lo que dicen claro claro acá se van a dar un paseo y comas ahí este pensé que para este dos iban a venir todos con el CERVE 89 la verdad eso estaba pensando que todos iban a venir igual pero al parecer no no vienen ahí todos con ese cada quien trabaja diferentes aunque sí creo por ahí de que están algunos vienen algunos ahí con con el CERVE 89 nuevo del ATS el camión que ha sido de verdad para todos una excepción esperaban más por parte de la empresa el motor el motor es el que más critican las personas el sonido como que no está muy acorde y el freno de motor de que en realidad si es malísimo pero malísimo ese freno de motor que tiene si es pero sumamente malo vamos a tener que esperarlos que no se habrán tenido algún accidente es que como que viene bastante despacio ya será que se ven tan pegando no puedo saber porque como viendo hasta acá adelante Juan por donde vienen no se de lobo pero yo creo que Juan ya no es lobo en el tabulador ya nada más el que viene es Schneider, Gambito, Troquero, Lobo y nada más marco pero hubo una gente ahí atrás si es Schneider tu chocaste eh eh normalmente si es que bien pocos veo que vienen ya es que no están aguantando el ritmo no? eso es lo que veo es que luego agarran carga bien pesada es que venimos despacio no venimos ni a 100 ya se 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 ya algunos que se han quedado no traían ni carga pesada bien bofitos venían bueno como ven este me estaban comentando ahí de que hubo un accidente más allá mas allá hubo un accidente entonces por eso que se han quedado algunos usuarios realmente les vamos a dar al volante vamos a ver aquí si vienen los usuarios si allí vienen con nosotros me vienen acompañando todavía llegamos una velocidad de que? 70 millas por hora andamos bien con la velocidad no está nada mal es una ruta algo larga todavía falta lo que es bastante camino por delante estimosamente de que llegue un poquito tarde y no pude comenzar este de un principio no pude enseñar lo que es la ruta pero allá donde lleguemos este estaré enseñando lo que es la ruta que si es algo larga combustible vamos bien ayer este lo estuve lo pasé fuleando antes de que no fuera a pasar otra cosa porque ayer hice la ruta solo solo para ver que tal estaba y bueno pues me quedé sin combustible ya casi para llegar a San Francisco si a San Francisco y ya allí bueno pues ahí nos quedamos sin combustible y nos tocó me tocó andar con la cámara cero por ahí haciendo pedazo el K89 porque es el que andaba el de México que lo lleve para México y bueno me lo lleve después para Jackson para ver este el aparcamento y todo eso y bueno pues hice la ruta completa y me quedé sin combustible tanque lleno vamos a vamos a ver este más adelante a ver porque a mí me estaba lloviendo mucho y bueno pues iba a cambiar esa configuración y hasta ahorita ya en ruta ya hasta ahorita me voy acordando de eso a ver si es que no me lleve más adelante bueno ya voy llegando a más de 100 voy a ver si si viene atrás de mí bueno vamos a ver más adelante aquí en estas curvas no me gusta voltear a ver hacia atrás porque de repente una tienes enfrente y bueno ya te acabaste el camión si me vienen siguiendo vamos bien entonces pero solamente traigo lo que es un usuario cerca vamos a ver qué será esos serían todos los que vienen los que vienen cerca de mí será que los demás se chocaron o qué vamos a ir mirando por acá bueno ahí ya se vienen acercando más bajemos un poquito la velocidad de modo que se unan los demás que solo ya solo nosotros como tres venimos adelante si se han quedado bastante adelante no vamos a detener para tener cuidado con cualquier lata a la hora de frenar bueno yo digo que hasta ciudadanos por acá no compañero porque más adelante está la intersección para que no te tengamos ahorita voy frenando ya para que nos detengamos Compañeros, los que vienen atrás, estamos frenando Hostia, pero si nada más llevamos, llevamos tres Oh, Marco, estamos frenados Compañeros, para esperar a los demás Eh, tú Lobo, dale un poquito más para adelante Antes de salir a las líneas Para que hayamos un poco más de espacio Si ya te quedaron las ganas tropistas, ya me imagino cómo va a pasar ahorita las curvas de Redis para Eureka Todos van a salir para el taller Voy a frenar completamente, voy a ver si vienen detrás con la cámara cero Vamos, 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 vamos Van adelante, ellos van adelante Tienen que apartarse donde está buscador Estamos frenados, estamos frenados Para esperarnos, para esperarnos Vayan frenando Vayan frenando ¿Qué le pasó, Juan? Se quedó Yo fui a tanquear y uno se quedó ahí en el puente y no nos dejó pasar No vayas a venir demasiado cargado Bueno, yo creo que me va a tocar ahí en el taller porque no me deja pasar de ahí caminando Bueno, vamos a agarrar la ruta nuevamente, voy a agarrar para arriba ya Esperen, esperen, estamos juntos Esperen, estamos juntos Voy en carretera, adelante me parqueo Aquí vamos hacia la derecha en la siguiente calle Bueno, aquí yo sí voy a darlo despacio Creo que ya es el que vendió y bueno, pues me fui Este, no alcancé a medir la distancia, no sé qué pasó en realidad No, pero como ven, allí se nos habían quedado casi todos Eso que venimos algo despacio, no venimos tan rápido Hay que seguir ya con la ruta, que se peguen Pero eso hagan distancia, hagan distancia ahí por el lado Pero que no sea, que no sea demasiado la distancia Porque luego se van quedando Bueno, acá sí ya llegamos a lo que es a la carretera de Que doble sentido, vamos a ver qué tal aquí Cómo se comportan Vamos a ver si no tenemos accidentes aquí Cuidado, compañera Accidente, accidente, maya Un barco, porque un barco con el barco ¿Qué pasó, Camilo? Cuidado, que van allí ¿Qué le pasó, llegó Camilo? ¿Qué le pasó? No, acá, cierto En este tipo de carreteras me gustan bastante En un solo sentido Con bastantes curvas Esto es genial para andar manejando, la verdad Me encantan este tipo de carreteras Ya creo que si vienen quedando nuevamente No sé qué les pasa en realidad Solamente son como cuatro Porque siguen ahí bien Siguen a la línea Bueno, ahí lo estamos viendo en el GPS Vienen los que nos vienen siguiendo Ya llegamos a volver a salir a autopista Vamos a tirar nuevamente autopista Va a ser una zona De bastantes pinos A lo siguiente que vamos a llegar Con el diésel creo que no No voy a cargar No voy a cargar diésel Porque puedo cargar allá En URECA Sí, en URECA puedo cargar Pero no voy a cargar Este creo que alcanzo a llegar Con lo que llevo Así que Si nos vamos a ir Ya bueno Este me tocó Lo que es Comprar este Los rines Porque andaba sin eso De que No podía ver los rines Algo marginado Como que es que me sentía No podía ver los rines De los demás camiones Solo miraba los grandes hoyos O sea y todo eso A ver El plan esencial era Venir en la parte de atrás Este como que Viene uno de frente Cuidado Y era el plan Y era la avenida Para poder ir rodeando todos Y Pero aquí me salió Eso medio mal Bueno me tocó Venirme adelante Cuando paso estos lugares Acá Bueno Sí de envidia Estar por allá Creo que Ahora ¿Qué está pasando compañeros? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes chocaron? La entregación de distancia Se va a la de 1.250 metros de cada No veo No pasó nada He bajado velocidad Para el que viene Detrás de mí No rebasen esta carretera Por los Por las Este Por los choques Que pueden haber Cuando viene de frente Uno Bueno ¿Y qué horas serán ya A la hora del juego? Bueno Pues a metidiar aquí Uy 7.42 pm Nos va a tocar Manejar de noche Este sería el segundo Convoy que organizamos El primero Como que estuvo Un poquito Más apretado Quizás Sus usuarios Pero Acá ahora Venimos así Se nos han separado Bastantes Y bueno Pues yo he seguido La ruta aquí A ver cuántos Alcanzamos a llegar Hasta Santa Cruz Ya de aquí Ya solamente Nos toca Lo que es bajar Es bajar Y bajada Allí creo De que ya pueden correr Como siempre se los he dicho Bueno Ahí vienen los amigos Acompañando todavía Voy frenando Vamos a girar Al lado izquierdo Con cuidado Allí Al lado izquierdo Vamos girando Despacio Donde viene Que no lo veo Que no lo veo Cuidado Que van a encontrar Uno allí En la intersección Aquí Como que Ya ingresando Aquí Nos hemos Ponedle Un poquito más Van a poner combustible Van a poner combustible Pasar a la gasolinera Nosotros nos vamos A parar más enfrente Dado que Esta es una carretera Reducida Más que nada Que empiezan las curvas De Eureka Más adelante Más adelante Al lado izquierdo Está un descanso Donde ahí podemos caber Todos ¿Vale? 10, 4 Vale Ya voy llegando Allí me voy a meter Yo me voy a meter Los que no chicas Son en la casa Derecho Para no ser detrás No 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 Este Tu logo Este Hasta adelante Hasta adelante Si Compañero Logo Hasta adelante Para que Que Entremos Todos Vamos a esperar aca los compañeros que van a echar diésel Vamos a parquearnos aca un momento Vamos a ir a ver que tal están allá en la gasolinera Cuantos están cargando Cuantos venimos todavía Ya nos acompaña Gambino de México Terror del camino Un tracolero loco todavía nos está acompañando Juan Holguín que lo estamos viendo acá Que es uno de los fundadores de la empresa Tiene marcos también Vamos a ver más allá que es lo que tenemos Aquí están ingresando ya Vamos a ir a ver allá Más acá vamos a ver Aquí vemos Alpines también que va a llegar Aquí va Carlos Enrique ¿Qué está pasando aquí? Bueno pues el amigo allí anda no sé Descanso al descanso Que se hagan a la orilla para que no van a estorbo en la carretera Estamos todos ya Sí, 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 sí ¿Qué está viendo? No, me senten Deja saltar a Camilo Sare que saltar a Camilo Juan, Camilo no viene ya Creo que se desconectó Juan, Camilo A nuestro centro Felicero Ya, ya que es el No, 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 no Pásale truquero adelante Que, hay que salir como íbanos, compañeros, para no ser igual muy bueno dale, dale, saltando dale, dale, truitero vaya Marco, nos vemos dale, dale con cuidado aquí arriba, no vayan a chocar porque la carretera tiene mucha curva tu orden de distancia exactamente, orden de distancia bueno, las carreteras son bien bastante eso se quedaron Juan, creo que se quedaron aquellos yo fui a ver a la gasolinera y no hay nada no estaban allí ya casi me iba allí, por Dios no me agarró bien ya casi sentía que quedaba allí pegado cuidado en la vuelta que ya no salí esto no alcanzó a girarme muy bien el camión el sitio de entrada es una estación de gasolina acá no podemos parar, chaval, acá no podemos parar está muy cerrada la carretera despacio, con cuidado las vueltas despacio allí, con cuidado las vueltas también cerradas también cerradas también cerradas bueno, vamos a ver cuántos ruedas hay aquí bueno, vamos a ver cuántos ruedas hay aquí esta es una carretera bastante difícil creo que es una de las más difíciles que hay juntándolas con unas de Arizona que también tienen una de sus partes algo así vamos a poner luces altas para que tengamos una mejor visibilidad del camino ya quizás a Santa Cruz estaremos llegando ya noche completamente porque ahorita todavía está algo claro que todavía nos falta algo de camino todavía yo casi me salí en la vuelta una vuelta que está por ahí sí, te vi, le dije a Gambito que hay que matarte de distancia con cualquier cosa exactamente, te llevo 150 metros sí, es que no alcanzó a girar el camión no sé qué fue lo que pasó ¿cuánto venías a 120 en estas curvas? ya he bajado así, pero no alcanzo a bajar pero así, es que cuando estoy jugando es que no estoy jugando online no, pues acá Gambito y yo nos comenzamos bien en estas curvas y le hemos pasado hasta 120 a 130 así, a lo fuerte excepto por la curva Macauna que está allá atrás le damos 70 pero de ahí afuera es la normal 110 a 130 yo en una de esas de ahí por ahí es que quedo pegado siempre si voy muy rápido la verdad esta es una de las carreteras que bueno, pues más me encanta que anda la conducción así este, como que algo difícil ¿te gustó ese Gambito verdad? se pide con el colón de calabaza con el H con el caballo están al lado de ahí de los camiones ahorita y a mí me gusta el color de acá de las calabazas ese camión no me voy a bajar vamos a salir de una a la autopista para no pasar por el pueblo ya en la autopista vemos si aparcamos y le hacemos una espera a los que vienen saliendo todavía vale, vale tú entres al jefe y bueno lo que tú digas es lo que vamos a hacer nosotros vamos a buscar un espacio para acá para ver si los esperamos si es que todavía vienen o qué vamos a buscar una recta para aparcar si si no sé si me lo llevo cuál es la victoria para la chica vayan frenando en la recta vamos a parar la misma de siempre siempre no siempre no siempre no un camino y lo quiero si si bueno yo ya no voy a ir con ustedes para ir acá que era por esperar a los dos está muy bueno entonces vamos a ver qué tal ahora vamos a ver por dónde vienen aquí los amigos de que bueno pues siempre vamos a ir a ver más allá acá viene Juan Holguín viene llegando no alcance a contar cuántos venían allá viene no recuerdo quién no alcance a ver bien el nombre ya por acá sí no recuerdo bien miren qué hermoso está el atardecer está bastante lindo bueno ya no vemos nada por acá ya vamos a ir a ver por aquí vienen vienen los demás este tú bueno yo diría que le irán un poquito más para adelante porque ya hay están bloqueando la intersección atrás ok bueno ahorita que llegan los demás van a bloquearla vamos a ir a para acá no por acá no vamos a ir parqueando vamos a ir a parqueando por acá mira mira qué andan haciendo ahí su arco vamos a detener aquí vamos a seguir viendo que tal como vienen acá si ya están llegando todos o todavia no no todavía nos vienen acompañando varios porque se estacionan al lado de ese senten, snayder y spark creo que ya vinieron todos verdad los que venimos ya Es marco que como que te pasas Si Bueno, voy saliendo ya y nos vamos Acá estamos viendo el 389 Se mira bastante bien Colores ¿Qué pasó Juan? Es que a la hora de arrancar como que todo se queda Ese es el problema que hemos tenido Juan, ese micrófono muy pegado lo anda a la boca Estamos en el canal 19 Esta es la parte boscosa que es a la que íbamos a llegar Esta carretera es autopista pero la verdad es una autopista bastante bonita Es una zona que agregaron no hace mucho quizás Un dos meses quizás No estoy bien seguro pero en realidad sí Con una parte de las extensiones que han agregado lo que es el mapa Es una zona que de verdad me gusta mucho Para manejar hay espacio Tiene espacio para poder desenvolverte con el camión No tiene tampoco lo que es separador a un lado Eso te ayuda porque Si vas a excesiva velocidad o veces problemas que pasan con el camión Te alcanzas a pasar y no pasa nada Aquí puede correr un poquito no creo que choque Como pueden ver acá Esta parte de allá Estoy viendo ahorita Es Super Yo lo estuve viendo con la Con la cámara cero Y de verdad que está Hermosísimo Me gustó bastante Por ahí saqué unas fotos del C89 Que les quiero subir esta semana Bueno más tarde Ahora voy a estar subiendo A este La verdad me gustaron bastante Como quedaron Se mira el agua y todo Porque esta parte Si tiene un toque así bien Bien americano Bien estadounidense Un toque así como de película Muy bonita carretera Tiene sus inclinaciones Pero Todo normal El camión Responde bastante bien Aquí venimos cargados Bueno aquí Hemos salido Esta carretera Que se vuelve un poquito más Más angosta Ya dejamos un poquito Lo que es La autopista anterior Donde está Espinos y todo eso Bueno y creo que ya Nuevamente se me han vuelto a quedar O no sé Ya voy a revisar por acá Siempre solo ellos me siguen Los demás siempre se quedan No sé que es lo que les pasa La verdad Bueno porque todos llevamos Prácticamente Camiones con los mismos motores Tienen prácticamente La misma fuerza Bueno en las cargas En las cargas puede estar eso Fijado Que tan pesado viene Puede ser que sea eso Por ahí Que vengan demasiado pesados Y Eso hace que Que vengan como que lentos Pero bueno Nosotros vamos aquí Bien Se puede decir No recuerdo el pesor Que llevo Llevo Neumáticos 42 Toneladas No voy a ir mal Es una carga Bastante aceptable Por ahí he visto Unos que vienen Con Solamente con la plataforma Con la plancha Eso creo Que no le genera Pesor Deberían de venir Algo rapidito Pero no Más adelante Vamos a hacer Otra esferita Para ver si Si nuevamente Los esperamos Vamos a ver Si podemos Esperarnos Llegando A San Francisco Acabamos A pasar Recto Llevo A la mitad El tanque Bueno He parado Y no les he enseñado Lo que es la ruta Pero Más o menos Ya se pasa A donde llego Y hasta donde voy Entonces No creo Tener inconvenientes Con lo que sería Del diésel Vamos a hablar Ahí el amigo También va en ruta Ahí todavía Me ven un siguiente Acacias Está quedando Sin gas En Tortero En San Francisco Puedes pasar Echando A ver Allí están haciendo cálculos Tenemos motoristas Aquí Que son hasta matemáticos Aquí no me preocupo Dar estas vueltas Así Porque aquí Bueno Nunca me ha costado Hasta la fecha Nunca he costado El camión Un euro Si No le habré parado Las patas Perdí la cuenta Ya de cuantas veces Lo he hecho Vamos a salir Al lado Derecho Aquí Se volvieron a quedar ¿Qué tal verdad? Unos bien Perdón Unos cuatro Venimos aquí Más adelante Donde pasen Echar diésel Los vamos a esperar Adelante Esa es una gasolinera 10-4 ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Troquero? Oye Nada ¿Qué pasó? Esnail Vamos a un convoy Chaval ¿Para qué quiere rebasar? Es que O sea Tampoco No puede rebasar Aquí Este de él Porque Es un convoy Aparte De esa lesa No puede rebasar No puede rebasar Hemos encontrado Una cuesta Aquí Vamos a ver Que tal Si canso Subir Bien Si Pues ya Estaba perdiendo Fuerza Este ya El 3-89 Se me apagó Ahí Con un poquito Más de pesar Se me apagó Pero bueno Este Ya está Acostumbrado A andar Por aquí Es el camión Que siempre Utilizo Y esta Villa Que se me Olvida Apagar Es que No sé No se apagó Solo Estoy acostumbrado A que se apague Sola Completamente Y bueno Acabamos A pasar Ya Lo que es Al interior De un puente Esto Así Creo Que un puente Así Larguísimo Termino Mareado Y esto Que se vuelve Como De loco No sé Me molesta La vista Por ratos Tantas luces Vamos Pasando Vamos Pues Algo Rápido Aquí Vamos Llegando Al puente De San Francisco Llegando Aquí Ya Tenemos Subida Vamos A ver Siempre Quienes Vienen De San Millo Siempre Ellos Lo bueno Los demás Se me Quedan Voy a Tener Que conducir Hasta Una Gasolinera Para Que carguen Diesel Porque Por allí Viene Uno Ya Sin Diesel Yo Creo Que Con Voy a Pasar A La Gasolinera Bueno Luego Lo que estaba yo Diciendo La ciudad Que sigue San Francisco Y Ahí San Francisco Es solamente Donde Podemos Parar Si No Me Equivo Pues En El taller Dado Que Está Amplio Porque Todas Esas Calles Están Muy Reducidas Y Bueno Pues Va A Haber Muchos Bloqueos Pero Ahí Es Tu Haber Eso Pero El taller Creo Que Tengo Que Ingresar A La Ciudad ¿Verdad? El taller Estaba Pedido Una Bajada A La Derecha Y Ahí Luego Vas A Ver El Taller No Ingresas Prácticamente Mucho Solamente Está Exactamente Como A 250 Métros Porque Como Puedo Decir Es Tu Decisión Porque Nada Mára Que Sigue Son Las Curvas Atascadas Por La Como Los Puedes En Mápa ¿Cómo Van De Dicen Ustedes? Bueno Yo Voy lleno Y Hagan Mi Todavía Dicen La Cuenta Que Llega Dónde Cruce Con Hacienda Que Tiene Pero Muy Bueno Pedirte Pero En Que Dicen Tres 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 ¿Qué tal? ¿Cómo Estás Acá? Tres Tres Bien Teben Tres Ya pude arreglar el micro Que tal ¿Cómo Estás? Todo bien Todo bien ¿Cómo Todo bien? Acá Avísame Cuanto podemos Un cuadro N encontrar Como Encerro Te Me parece Muy bien Si Te ¿Vale? Si Vale Si Vale Porque Si No le damos Hasta Santa Cruz Y allá Que se Vayan Rehundiando Dale 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 Gafito 1 2 3 Se ¿Qué patrón? ¿Qué patrón ahí? Bueno, aquí ya estamos en San Francisco. Ya casi hemos recorrido al 100% lo que sería la ruta que escogimos. Vamos a ver si logramos subir bien. Si subimos bien. Ahí nos están saludando. Bueno, allí se nos puso un rojo. Eso es algo bueno. Perdón, se puso un verde. Yo estoy leyendo ahí abajo. ¿Qué estamos diciendo? Aquí hemos llegado a la bajada. Si ya saliste, solamente sígate recto. Ahí nos vas a encontrar. Nosotros tenemos que llegar a la izquierda. 3-4 Voy a poner el freno del motor y nos vamos a ir. Vamos a esperar que vienen aquí y ven el tráfico. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí nos ha dado el espacio, ¿verdad? Vamos a meter. Vamos a ver que no lo vayamos a tocar ahí. vamos a tirar el rojo porque si no hacemos una gran trabazón no pero acá como que se libre, no he cruzado y no pasó nada a ver a quienes pegaron ellos pidiendo disculpas vamos a activar el freno del motor porque si no, es que nos vamos a tirar la palanca del centro porque vamos a comenzar a borrar lo que es un poquito de combustible hoy si no la puso, me puso la esquela bueno aquí si vamos dándole a la derecha como que se libre porque allá arriba no me puso la esquela a la derecha creo que me subí al hacer allá vamos a ver allá cuantos alcanzan a llegar, si van llegando más o si ya nos quedamos por ahí ya se quedaron casi todos aquí está una vesquela también ya no me está diciendo adiós, acá estaba una para estar echando diésel pero bueno, yo no voy a echar, voy a arriesgarme y llegar así vamos a ver que creo que aquí todo para allá todo es cuesta vamos a ver aquí ya no los podía esperar ya no se que les pasó, ahí están peleando aquí estamos llegando a la costa, ya vamos a ver lo que es parte de la playa, la playa de noche, el mar, todo lo que queramos decir lo vamos a estar viendo por ahí ha salido algo largo el recorrido sí que ha salido larguísimo, larguísimo aquí está yo voy a marcar para el taller aquí está restaurantes todo eso pero vamos siempre no, un gampito lobo y no vienen acá algunos pegados de la mano aquí vamos a ver un gampito que no nos despegamos del ojo no? exactamente lobo para donde quiera que vaya lobo lo vamos a ir siguiendo ya que vaya los demás se han quedado como que perdidos si lo que estoy viendo lobo todavía les falta un poco más de camino para que aprendan como si les quedan un poco mejor es tan fácil la ruta que pusiste, es muy fácil y eso que no la vamos duro eh vamos a un paso liguero si es que esta ruta es bastante, no es tan difícil, lo único es la doble sentido si, si, bueno lo que te dije en San Francisco es que no se puede parar uno en un poco hoy de unas 10 o 15 personas porque hay muchos que no tienen tanta experiencia y andan chocando como lo acabo de saber a cada rato es soli soli no? y pues en San Francisco es una de las ciudades con reducción altas y subidas y pues son muy anticipadas un poco de ahí aunque yo he estado mucho como hoy y he visto que los a cada rato los paran, no se por qué lo suyo te eche la señal ve si es que esta ruta es todo lo que tiene de que no te puedes detener en cualquier parte porque no hay espacio exacto, exacto O sea, en el cofí te van chocando, ya te imaginarás acá que uno sí va a ser ahí en Santa Cruz, sí. Todo para el taller. Imagínate. Y aquí ya casi vamos llegando a Santa Cruz. ¿Dónde va a ser el punto de reunión? En el taller de acá de Santa Cruz, ¿correcto? Sí, en el taller. Ah, aquí en cuarto. En la calle ya vamos casi llegando. ¿Es el que me quiere ir a pasar, no? Bien, pues primero vamos en un combo, y segunda, pues tú eres el líder, de una manera, ¿para qué pasarte, no? Si tú eres el líder de la forma, pues eso es lo que pensamos. No tiene caso de querer pasar al líder, ¿no? Al dirigente que lleva el motor. Aquí llegamos llegando a Santa Cruz, ya vamos a ir a aparcar a lo que sería el taller y vamos a ver qué tal. ¿Cómo es que...? ¿Cuántos es que llegamos allá? Después saco mis cuentas, a ver. Vamos a ver si alcanzamos a llegar bastante, hemos llegado de noche. Y vamos a seguir, después del video voy a seguir haciendo ruta, porque por ahí tengo un amigo con el cual no pudimos lo que es, este, juntarnos hoy en el convoy. Pero nos estaremos juntando ya, ya de pronto, tal vez más tarde. Vamos a ver si tiramos algunas rutas. En este perfil lo tengo casi todo conocido, así que, o sea, tal vez cree otro para ir sacando más logros. Acá estas rutas por ley tenemos que abrir, porque si no, bueno, pues por ahí quedamos, quedamos completamente pegados. Aquí hay que ir mirando el GPS, a modo que ver que no vaya a venir un usuario, para que podamos pasar libremente. Llegamos, llegamos. A ver, acá no me fijé quién fue el que estaba hablando para que había llegado. Ya las últimas curvas del recorrido, yo creo que no he tenido accidente, bueno, o sea, al principio que no sé qué fue lo que pasó, que había quedado pegado, no sé. En realidad siempre ando con contenedores largos y me había quedado lo que es pegado ahí. Eso sí que es solo con billeden. Bueno, acá sí, ya vamos llegando al taller. Este comienza a quedar ahorita, vamos a meternos aquí. Vienen saliendo unos amigos, este viene transporte o otros, casi siempre me lo hayo. Vamos a esperar a que salga, para lograr ingresar nosotros, sería hacia acá. Vamos a comenzar a abrir, vamos a ver que no venga nadie por ahí, que si no, lo hago el de pedo. Venimos bien, aquí hemos llegado ya, directamente al taller. Vamos a buscar a donde aparcar para un momento, por acá, para ver cuántos han venido. De todo el convoy que veníamos. Viene Jorge de Chile. Viene llegando Jorge de Chile ahorita. Me voy a aparcar por acá. Gran vuelta que estoy dando solamente por ponerme aquí. Solo a mí se me ocurren estas cosas. Llegamos. Vamos a comenzar a meter a nosotras acá. Cuenta que estoy descendo solamente por parquearme. Esa hora ya que vamos a ir. Ya tenemos bastante espacio. Ya veo que este me va a pegar. vamos a ver que tal aquí se me apagó el camión vamos a esperar un momento a ver cuantos llegan vamos a ver solamente estamos jorge, jorge, toquero, viene llegando camilo, cami vamos a quitar esto de aquí ya uy eso no era señores estamos equivocando vamos a ver viene camilo, schneider este venía con nosotros? no este venía lo que es saliendo vamos a ver aquí si viene alguien más yo creo que serían todos los que vienen porque estamos viendo completamente vacío vamos a tratar de ver un poquito más por acá cuando miren que hermoso este armado vamos a ver aquí creo que ya no van a venir más porque esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en el próximo video sería todo mío hasta la próxima vamos a ver 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 ya había terminado el video pero la verdad siguen llegando unos allí y bueno, estamos viendo aquí para hacer el conteo final cuantos llegamos al final ha sido un convoy bastante pequeño la empresa a la que pertenezco ahorita se llama TFT está al mando Jefferson que viene llegando allí con su camión es el que está aparcando, Juan que se acaba de poner allá al lado izquierdo y camino que está a la parmilla, con los mismos colores del millo vamos a acercarnos un poquito más solamente yo he estado con las luces encendidas y Jefferson bueno amigos, están invitados también por unirse a la empresa los convoyes lo estaremos haciendo más convoyes lo estaremos anunciando en los grupos amigos hoy sí, esto sería todo, no olviden comentar y suscribirse nos vemos en el próximo video no olviden comentar y suscribirse al canal